1, 2, 3, 1, corre Uff, qué fecha ahí Quédame la pelota Ahora voy a correr para que te dejo donde me manda algo, eh ¿Estás preparado? Ya está cansado Abuelo, que eres un abuelo Anda Ay, espera que se va a parar a reponer Ay, se agazó Ay, se agazó Pero Corazón